20 minutos pasa de la una de la tarde, momento de gráficos y tendencias, análisis con Eduardo Bicho, analista independiente. Muy buenos días. Muy buenos días, Eva. Fotografía de los índices europeos en este lunes último de junio. Bueno, pues de momento parece que se mantiene la incertidumbre en los mercados, vemos como siguen luchando los principales índices europeos con la media de 60 sesiones, vemos como en la jornada del viernes se perdía todo lo que se había ganado el día anterior y de momento pues parece que hay ganas de subir, pero sí que es cierto que el escenario técnico ha emperado bastante. De todos modos, teniéndonos al análisis técnico, vemos como el soporte en el IBEX 75 sigue estando en el entorno de los 10.900 puntos, que es por donde pasa la tendencia alcista que podemos trazar desde finales del mes de octubre y por ejemplo tenemos alta, etcétera, que también tras haber perforado la media está intentando recuperar. Si viésemos un cierre por encima de los 18.340, 18.350 puntos podríamos asistir a un nuevo tramo de alza con objetivo en los máximos anteriores y en el caso del Eurostox 50 pues tres cuartas partes de lo mismo. Vemos como el escenario técnico es similar, se ha perforado la media, estamos ante un rebote, vamos a ver si finalmente se recuperan zonas de resistencia o por el contrario estamos simplemente ante un rebote técnico para descargar parte de la sobreventa acumulada y retomar las caídas con el objetivo del siguiente nivel de apoyo que serían los 4.815 puntos. Así que mucha incertidumbre y sobre todo muy atentos a esas referencias macroeconómicas que vamos a ir conociendo al otro lado del Atlántico durante la semana que creo que marcarán el devenir de los mercados en el corto plazo. Los mercados y con permiso de los índices, el petróleo que lleva además dos semanas fuerte, fuerte crecimiento, hemos visto cómo está cotizando hoy con dudas, con signo mixto, pero sigue, seguimos pendientes de esa tendencia, de esos niveles, ¿cómo ves a ese oro negro, ese oro amarillo? Bueno, sin duda y tras la superación de los 84 dólares, un nivel que había sido una verdadera losa desde prácticamente principios del mes de mayo, donde como podemos apreciar en el gráfico, había intentado superar dicha cota sin éxito. Finalmente se ha conseguido superar, vamos a ver si estamos ante un mero movimiento de pullback para nuevamente retomar las alzas, superar los máximos anteriores de 86 dólares y volver a enfrentarse a nivel de 88, 89 dólares. Ese escenario es bastante probable desde el punto de vista técnico, además vemos cómo el MAC ha cruzado al alza la línea de cero. Y por contra, si asistiésemos a la pérdida en el corto plazo de los 83,34 dólares, podría tratarse simplemente de una falsa rotura y podríamos ver nuevas caídas en el precio del crudo. Pero de momento, y a pesar de todos los informes que hemos conocido por parte de alguna de las principales casas de análisis en Estados Unidos, se sigue manteniendo la fortaleza en el precio del crudo, a pesar del debilitamiento, como hemos visto por parte de la demanda, pero parece bastante claro que los miembros de la OPEP van a seguir estirando el chicle a lo máximo que puedan y todo eso podría haberse reflejado en mayores alzas por parte del crudo. La superación de los 84 buscará los 88, ¿no? Eso es. Sobre el oro amarillo, que te quería preguntar. ¿El qué, perdón? El oro, el metal precioso, ¿cómo lo ves? Con respecto al oro, bueno, vemos cómo está inmerso en un proceso de consolidación prácticamente desde mediados del mes de abril, donde alcanzas esos máximos en los 2.430 dólares por onza. El nivel de soporte creo que queda bastante claro si observamos el gráfico. Es la zona de los 2.280 dólares. Y en el caso de perfora lógica, aconsejaría deshacer posiciones. De momento, la estructura sigue siendo altista. Sigo siendo bastante optimista con respecto al oro para este año, sobre todo viendo los movimientos de muchos bancos centrales, cómo siguen aglutinando mes a mes oro. Y si asistiésemos a la superación de la zona de los 2.380, 2.400 dólares, lo más probable es que volviésemos a ver un ataque a esa zona de máximos y que pudiese volver a entrar en situación de subida libre. Así que, de momento, la tendencia alcista parece que se mantiene en el precio del oro. Ese dólar y ese euro dólar, ¿cómo lo ves? Bueno, en el caso del euro dólar, también estamos viendo volatilidad en las últimas sesiones. Es curioso el rebote que estamos viendo en la sesión de hoy, sobre todo si tenemos en cuenta los malos datos de PMI en la eurozona que conocimos la semana pasada. Y, sobre todo, muy atentos también a esos datos macro que hemos comentado anteriormente que vamos a conocer en Estados Unidos, ya que, como se suele decir, ahora mismo todos los datos que puedan ser positivos podrían venir mal para la bolsa. ¿Por qué? Porque, lógicamente, alejaría la posibilidad de la ansiada bajada de tipos por parte de Estados Unidos, la red federal, y todo eso, sin duda, va a pesar en la cotización del dólar. Desde el punto de vista técnico, hasta que no asistamos a una superación de la zona de 1,0790, no podríamos pensar en una vuelta a niveles de 1,0890 o 1,09. Así que, muy atentos, pero, sobre todo, la clave creo que va a ser la fortaleza, o no, que muestren los datos de Estados Unidos, porque, sin duda, son los que van a marcar un poco, creo, la guía de la red federal en cuanto a las próximas y esperadas bajadas de tipos. Mirando, precisamente, a Estados Unidos y buscando recomendaciones, ¿algún valor a destacar? Bueno, dentro del Nasdaq, y eso a pesar que hemos comentado en más de una ocasión, y que considero que algunos de los principales valores están en unas valoraciones bastante exigentes, hay un valor que sí que estamos siguiendo muy de cerca, y que, desde el punto de vista técnico, se está poniendo bastante interesante, que es Ceme Group, el negocio es bastante similar al que hace BME, por ejemplo, aquí en España, y vemos cómo se está apoyando en un canal alcista de largo plazo. Es una empresa que, además, por fundamentales, está bastante saneada, tiene unos márgenes bastante interesantes, y lo que nos hace es invitar a tomar posiciones sobre estos niveles, creo que puede ser una buena alternativa, sobre todo con vistas a medio plazo, observando cómo, además, vemos cómo el MAC está a punto de cruzarse al alza desde niveles de sobreventa, así que, a pesar de que el sector tecnológico, en general, creo que está en unas valoraciones exigentes, hay oportunidades, como en el caso de Ceme Group, que puede ser una buena alternativa en los momentos actuales. Eduardo Bichon, como siempre, ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Y nosotros llegamos prácticamente a la hora.